¡Suscríbete al canal! Un día sentado en un parque, pensando y luchando para no quebrarme Intentando salir adelante de los problemas que son fuertes y constantes Recordando esas tardes que eran tempranas con los parces No quería llegar a casa, solía quejarme Quiero estar en casa y abrazar a mis padres Pero la decisión ya fue tomada Me fui a la guerra con el arma descargada Seguía personas con la mirada bondada Y por darlo todo me quedé sin nada Me dejé llevar por la intuición y perdí Por dejarlo fluir Ahora al día estaris Quisiera devolver el tiempo Y algunos momentos Que yo sé que ya se están pidiendo O se los llevo al bien Pero no me arrepiento A veces estoy contento Aunque no todo el tiempo Pero que sea hoy No saben lo que siento Contárselos no puedo A veces hablar no quiero Perdón, pero así soy Perdón por no ser muy directo Perdón por pedir Perdón por hacer lo correcto Perdón por no contestar Es que no tengo tiempo Y el poco que me queda Lo uso para esto Es lo que me paso haciendo Escribiendo, pensando Cantando, sintiendo Por eso no duermo Estoy en el cuaderno Con letras que me dan aliento Me dejé llevar Por la intuición y perdí Por dejarlo fluir Ahora al día estaris Ahora al día estaris Ahora al día estaris ¿Qué? ¡Gracias!